Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Universidad la oportunidad que nos da de estar aquí inaugurando en esta jornada de inauguración del For Employment UFV, como una iniciativa que ya se ha puesto manifiesto que es muy importante porque confluyen los cuatro agentes clave en la mejora del empleo juvenil, los jóvenes, la universidad, las empresas y la administración. Me acompañan en la mesa un grupo de representantes de las empresas de la red más humano que ya os han explicado cuál es nuestra misión y nuestro objetivo. A lo largo de la presentación van a ir pasando unas imágenes que son las actividades que llevamos a cabo desde la Fundación y en concreto con este área de empresas. Bien, empiezo presentando a mi izquierda Pedro González, Director de Recursos Humanos de aquí de la Universidad, que espero que todos os conozcáis y si no tenéis que ir a conocer, porque si queréis trabajar en este centro universitario a través de él. A su lado está Juan Antonio Fernández Cerrato, Gerente de Formación, Desarrollo y Selección de ACCIONA. A su lado José Morejón Villanueva, Director de Talento del Banco Santander. A mi izquierda Mar Garre, Directora de Recursos Humanos y de Comunicación Interna de Línea Directa. A mi derecha Ana Romeo de Recursos Humanos de Cigna. Después Fernando Martín Arribas, alumno de Quinto de Excellence y del Comité de Debates de aquí de la Universidad Francisco Vitoria, o sea que alumno actual aquí en la universidad. A su lado Eva Rojas Villaverde, es antigua alumna de Grado de Periodismo y actualmente está trabajando en una cadena de Movistar Plus y ha hecho un esfuerzo por acompañarnos hoy aquí a lo largo de toda la mañana. Y por último y no menos importante, Nuria Sánchez, Business Partner de Orange. Entonces bueno, los objetivos de esta mesa queríamos que fuera algo dinámico, que de aquí de verdad salgáis con conocimientos, sobre todo con ciertas iniciativas que queréis poner en marcha para daros cuenta que aunque estéis en primer grado, en segundo, no sé cuál es la media del auditorio, pero que entendáis que esto se empieza a construir desde el principio, o sea en el momento que estéis en la universidad ya tenéis que empezar a entender que vuestra actitud ante el proceso de lo que es el desarrollo de vuestra carrera profesional comienza desde que elegís una carrera y decidís adquirir unos conocimientos. Entonces para un poco los objetivos de la mesa son hablar del nuevo mercado laboral, cuáles son las competencias profesionales y la actitud que buscan las empresas, son empresas como veréis muy líderes en el mercado y cuál es el nuevo panorama, ahí se presenta un mercado global, digital, internacional, cómo tenéis que posicionaros, también dónde se encuentra el mejor talento para que sepáis qué acciones tenéis que llevar a cabo para posicionaros ahí y diseñar un poco la hoja de ruta que deberíais llevar a cabo para desde este momento, desde que salgáis de este aula, saber que tenéis que tomar un camino diferente, a lo mejor ya lo habéis emprendido, pero para continuar con ello y sobre todo saber que hay empresas como las que hoy aquí nos acompañan que están buscando talento joven, talento más humano, talento de chicos y chicas que se quieren comprometer con un proyecto profesional que responde a su proyecto de vida y que eso es muy valorado en las organizaciones. Hablaremos también de la formación diferencial, como os ha explicado Rafael Monjo, la formación y las oportunidades que tenéis en esta universidad que de verdad que son muy diferenciales y que cuadran totalmente con el perfil de liderazgo, de líder que están buscando las organizaciones. Entonces ya sin más os voy a hacer, si os parece, una pregunta para que vayamos respondiendo a todo. A Fernando y a Eva me gustaría que ellos intervinieran en la parte de cuál es la experiencia que ellos han tenido y qué demandan a las empresas o qué les gustaría y luego qué es lo diferencial que han obtenido aquí en la universidad. Y entonces sin más me gustaría que empezáramos un poco con qué acciones estáis llevando a cabo desde cada una de vuestras organizaciones para atraer y retener el mejor talento. En el caso de Pedro, de aquí de la universidad, sí que me gustaría que también hablara, que supongo que todos conocéis, de los programas que dan a todos los alumnos para compaginar sus estudios con lo que es el desarrollo profesional a través de unas prácticas, incluso aquí en la propia universidad e incluso la posibilidad de incorporarse posteriormente a la universidad. Entonces, si te parece Pedro y vamos así un poco en... Muchas gracias. Pues efectivamente, para nosotros, si habéis estado en la presentación de Rafa, el perfil que buscamos es el perfil que intentamos formar, ¿no? Esa propuesta de valor que os proponemos desde el primer año de curso, todos y cada uno de los años hasta que salgáis graduados. Y como no puede ser, como empresa, si creemos de verdad lo que hacemos, para nosotros es un verdadero privilegio que gran parte de nuestras contrataciones, de nuestros fichajes, de nuestros líderes, seáis vosotros mismos. De hecho, tenemos gran parte de la plantilla que está formada por antiguos alumnos. En mi propio departamento, la responsable del área de selección y desarrollo, pues fue alumna de la universidad. Si creemos de verdad que estamos construyendo líderes, el director de la Escuela de Liderazgo fue antiguo alumno de la universidad. Si creemos en ese periodismo objetivo, crítico, fiel a la realidad, pues nuestro responsable de Mirada 21, antiguo alumno de la universidad. Si creemos de verdad nuestro proyecto y queremos ir a alumnos de bachillerato para que conozcan la universidad, qué mejor que un antiguo alumno de la universidad para que pueda explicar desde una vivencia, desde la experiencia, qué es ser UFV, ¿no? Y la mayoría de esos 40 miembros del equipo de Rafa, que hablaba en su equipo de promoción y orientación, sois, o seréis como vosotros, antiguos alumnos de la universidad. O sea, para nosotros es muy importante, ¿no? Y de hecho, intentamos captar, porque no lo creemos de verdad, ese talento que lleváis todos dentro, ¿no? Lo que comentaba María es que para facilitar esa parte muy importante que pedimos todas las empresas, ¿no? Que es una parte experiencial de ese currículum que todos tenemos más o menos en construcción, pues es muy difícil, ¿no? Es como la pescadilla que se muerde la cola. Si no tengo la formación, no tengo la primera oportunidad, no puedo tener ese primer trabajo. Si no tengo el primer trabajo, no voy a poder, etcétera, 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 ¿no? Pues nosotros tenemos un sistema de prácticas. Actualmente contamos con en torno a 200 becarios, que ya desde primero hasta el último curso podéis estar colaborando en todas las áreas de la universidad, compaginando lo que significa sacar adelante una carrera y lo que significa también estar colaborando con un becario, ¿no? Que implica, desde el punto de vista formativo, pues una competencia muy fuerte, porque el día de mañana vais a tener muchísimos tirantes, tirantes me refiero de ropa, ¿no? Familiares, personales, individuales, la empresa, departamentos, etcétera, etcétera. Y una gran competencia es saber cómo manejarlos, ¿no? Eso es fundamental. Y otra cosa también muy importante, en esta época de crisis que nos comentaba también el rector, pues se ha notado, se ha notado muchísimo. Y como padres, el último botón que nos quitamos del cinturón es el tema de la formación para nuestros hijos. La universidad también ha querido apoyar incrementando la votación de becas para que todos vosotros los que queráis podáis también obtener este trabajo a modo americano de estudio y trabajo que a la vez os ayuda a reducir el coste de la carrera. Creo que, como para empezar... Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues Juan Antonio, de ACCIONA, nos va a contar también en qué momento están en ACCIONA y cuáles son los perfiles, ¿no? Y las competencias específicas que están buscando. Bueno, muy buenos días. Yo voy a contar algo tan reciente como que lo estaba presentando esta mañana a las nueve y media de la mañana. Y lo que estaba presentando esta mañana a las nueve y media de la mañana era un programa precisamente para captar recién titulados en todo el mundo. Y eso se lo estábamos presentando a nuestra dirección general esta misma mañana. Con lo cual, son noticias frescas. Y lo que estamos presentando no es un programa de captación de recién graduados como los que teníamos antes, que los teníamos, sino que introduce elementos diferenciales. Y esos elementos diferenciales tienen que ver con esas nuevas competencias que antes no buscábamos y que, sin embargo, ahora para nosotros son críticas. Y esas competencias tienen que ver con lo que está haciendo nuestra compañía, ACCIONA, en todo el mundo. Estamos en más de 30 países y tenemos que trabajar en equipos multiculturales. Y ese elemento de trabajar con equipos multiculturales se acaba de convirtir en un elemento crítico. Crítico, nosotros hacemos grandes obras civiles. Pues crítico significa que esa obra salga bien, salga en plazo, salga rentable o no lo salga, o no salga rentable. Por eso, para nosotros, es fundamental el tener esa inteligencia cultural en nuestros equipos. Y eso es una competencia nueva que antes no teníamos y ahora en esos programas, en este ACCIONA, CECANTERA Global, que es el título del programa, para nosotros es una seña de identidad. También es otro elemento crítico las competencias digitales. Que eso es algo que hace 8 o 10 años pues no hablábamos de ellas y que hoy, sin embargo, también es un elemento fundamental de cara a poder trabajar de manera colaborativa, trabajar en red, utilizando nuevas tecnologías que entiendo que todos vosotros por generación millenials venís con ellas puestas de serie, pero que en el mundo de la empresa es algo que se empieza a valorar muchísimo. Es algo que hace unos años para nosotros no era crítico y hoy empieza a ser crítico. Entonces, además de todas esas competencias de orientación al cliente, trabajar en equipo, orientación a resultados, esos dos elementos son una auténtica novedad. El ser capaz de trabajar con personas de distintas culturas, el ser capaz de integrar la nueva tecnología dentro de nuestro trabajo, marca la diferencia en cuanto a poder participar en un programa como este que os estoy poniendo sobre la mesa o quedarse fuera de juego. Con lo cual, insisto que si es algo en lo que estáis trabajando, pues perfecto y si no, si es algo que deberíais incorporar a vuestro disco duro y es fácil relativamente incorporar en cuanto a que una parte es una actitud de vivir con ilusión ese nuevo camino y otra parte, pues al final es conocimiento, con lo cual es relativamente sencillo. Perfecto, muchísimas gracias Juan Antonio. Ahora, José Morejón del Banco Santander, desde el grupo ¿habéis modificado vuestros procesos de selección para atraer el mejor talento? Vamos a ver, buenos días. Desde el grupo somos conscientes que el público objetivo, target, para incorporar al banco no necesariamente tiene el mismo perfil, necesidades y modo de interactuar con nosotros. Para ello estamos rediseñando la forma de trabajar los procesos de selección para incorporar a nuevos jóvenes y nuevos talentos y hemos pasado del modelo más tradicional de recibir la currícula, analizarla, hacer un filtro telefónico, unas pruebas psicotécnicas de inglés, algunas dinámicas de grupo, que es más que nada la selección estándar. Lo que nos hemos dado cuenta es que vosotros y veo al 45% del público tecleando, antiguamente me hubiera enfadado pensando que estaban haciendo otra cosa. Estoy seguro que están en Facebook, en Twitter o en algún otro tipo de aplicación. Con lo cual esa es vuestra herramienta de comunicación y desde el banco somos conscientes de ello y por eso estamos estableciendo nuevas formas de relacionarnos de atraer y de seleccionar a perfiles como el vuestro, que se mueven en un entorno digital donde la interacción y la inmediatez son fundamentales y sobre todo revisando el proceso de selección poniendo al candidato, al cliente, en el centro de nuestro proceso. Viendo cuáles son los puntos de dolor donde un candidato pasa un tiempo sin recibir ninguna respuesta, se le pregunta lo mismo en varios procesos, tiene siete, ocho entrevistas con el desplazamiento que significa cada entrevista. Entonces, estamos intentando aligerar, simplificar el proceso, hacerlo más orientado al candidato, candidato entendiéndolo como nuestro cliente interno, de tal forma que mantengamos una relación, que seamos capaces de seduciros para que vengáis a trabajar con nosotros y eso es parte de la interacción que se tiene desde el punto de entrada que es selección en nuestro caso, con lo cual es mantener esa experiencia del candidato y que seamos capaces de daros unos impactos positivos y de transmitiros nuestra propuesta de valor, una gran empresa donde tus ideas cuentan, un sitio donde desarrollarse, un grupo con 185.000 empleados en 45 países, hay una serie de oportunidades y de propuestas que os podemos ofrecer si queréis trabajar en el Banco de Santander que son las que queremos trabajar en esta nueva relación con nuestros candidatos y eso es uno de los elementos diferenciadores a la hora de atraer y seleccionar perfiles de una nueva generación con unas nuevas expectativas y unas nuevas demandas. Fenomenal, muchísimas gracias José. El tema del nuevo entorno donde posicionarse los jóvenes porque es donde van a buscar las empresas el mejor talento, está claro que es en las redes sociales, no sé los que estáis aquí cuántos tenéis perfil en LinkedIn pero claramente aunque todavía no estéis en proceso de salida de la universidad tenéis que empezar ya a ir haciéndoos vuestro perfil a ver cómo lo hacen profesionales que admiráis. primer punto que tenéis ya que ya os han dicho varias claves pero importantísimo el proceso de selección es en redes sociales y luego también es muy importante esta diferencia que has dicho José que al final vosotros como empresa lo que vais buscando es una llamada o sea es que queréis como os fijamos hacer una llamada de atención a los jóvenes para ser el mejor lugar donde trabajar con lo cual que sepáis que esto ya no es busco trabajo sino ofrezco mi trabajo que esto es una clave también muy diferencial y en la que tenéis que ir por delante con vuestra propuesta de valor Mar Garre de Línea Directa cuéntanos qué pedís y qué ofrecéis a los jóvenes que seleccionáis en vuestra empresa gracias María en primer lugar quiero agradeceros a vosotros a la fundación más humano y a la universidad la oportunidad de estar hoy aquí y a todos vosotros por estar dispuestos a escucharnos pues mira en Línea Directa hemos lanzado un programa que se llama Talento Joven que yo creo que con su nombre con este nombre lo dice todo queremos incorporar jóvenes a la compañía estamos creciendo mucho necesitamos contar con buenísimos profesionales y hay una capacidad un talento enorme entre vosotros y queremos que forme parte de nuestro equipo dentro de esto bueno me has preguntado qué ofrecemos pues yo diría que sobre todo dos cosas la primera la oportunidad de trabajar en una gran empresa estoy segura de que estáis hartos todos de ver a Matías Prats en la tele con el permíteme que insista bueno pues yo quiero que lo que queremos es que veáis lo que hay detrás de eso detrás de toda esa publicidad que sabemos que es tan machacona que seguro que muchos estáis hartos de ver hay mucha estrategia hay un modelo de negocio muy diferente muy interesante si a mí me dicen cuando termine la carrera que iba a trabajar en una compañía de seguros o sea seguro que no me lo creo porque era precisamente donde yo no quería trabajar pero Línea Directa es una compañía muy diferente muy dinámica muy ágil donde se aprende muchísimo las becas que ofrecemos y los jóvenes que queremos incorporar es en puestos estratégicos en departamentos todos los becarios que tenemos ahora mismo han participado de una manera o de otra en la elaboración del plan del 2016 o sea de verdad queremos que aprendáis y que forméis parte del equipo entonces lo primero que ofrecemos es aprendizaje mucho conocimiento pero estoy muy de acuerdo con todo lo que nos contaba antes Rafael Monjo y hay un valor diferencial que yo creo que para empezar ponemos todas las empresas más humano y es que tenemos que compartir con la sociedad que podemos tener modelos empresariales de éxito y a la vez sistemas de gestión de personas humanos flexibles y devolver todo esto a la sociedad se puede perfectamente combinar las dos cosas no son incompatibles entonces dentro de esto Línea Directa yo creo que lo que ofrece es una cultura una experiencia en un entorno muy diferente un entorno muy exigente muy competitivo muy retador pero a la vez muy humano con mucha sensibilidad hacia las personas un ambiente divertido o sea si vais a Línea Directa en Carnaval el día de San Fermín el día de San Isidro últimamente en Halloween os puede abrir la puerta uno disfrazado de langosta otro de vikingo o sea es una compañía bueno joven y divertida o sea donde queremos pasarlo bien trabajando trabajamos mucho pues por lo menos vamos a ponerle un poquito de humor intentamos hacer las cosas de manera rápida y ágil y yo creo que eso encaja mucho con el perfil joven con lo que estáis vosotros acostumbrados es raro que una reunión en Línea Directa dure más de una hora las salas se reservan por 10 minutos por 20 por una hora pero si duran más de una hora es que alguien ha ido sin preparar su parte de la reunión y eso a sus compañeros les va a parecer mal con lo cual te puede pasar una vez pero nunca más entonces yo creo que todo esto al final lo que hace bueno pues es una experiencia yo creo que muy enriquecedora y que puede ser muy interesante luego para o bien seguir trabajando en Línea Directa o luego incorporarse a otro sitio pero yo creo que deja un sello también de un sello diferencial fenomenal muchísimas gracias Mar claramente voy a ir pasando el testigo claramente bueno de hecho yo creo que la habéis ofrecido a la universidad una jornada de puertas abiertas con lo cual que sepáis que vais a estar todos convocados ahí a ver la langosta que va a abrir la puerta bueno claramente la actitud es importantísima o sea yo creo que los que estáis aquí por el hecho de estar aquí ya tenéis una actitud diferente muchos son los que se han quedado afuera los que a lo mejor no han tenido interés en venir y son los que al final se pierden las oportunidades entonces esta actitud de verdad mantenerla porque escuchar empresas acercaros cuando os proponen una jornada de puertas abiertas en una empresa ir hablar con las personas que llevan talento o selección de personas dentro de las organizaciones están muy abiertos y necesitan gente joven gente creativa gente con valores como tenéis vosotros aquí en la universidad entonces ahora a continuación Ana Romeo de Cigna nos va a explicar una empresa que además está aquí en Pozuelo como Orange con lo cual los tenéis cerquísima ¿cómo trabajan desde Cigna? cuéntanos Ana bueno muchas gracias por recibirnos hoy a las empresas aquí gracias por venir porque sé que como decíais teníais que estar en clase pero habéis preferido estar aquí ¿cómo hacemos las cosas en Cigna? pues las hacemos muy cercanas y las hacemos con el cliente puesto en el medio de todas nuestras decisiones y desde Recursos Humanos no sólo queremos poner al cliente en el centro de nuestras decisiones sino que ponemos a nuestro empleado creo que eso es algo diferencial para nuestro bueno pues para todos y cada uno de nuestros empleados actualmente 300 creo que una compañía tiene que aportar valor no sólo a la sociedad por supuesto sino también a los propios empleados si yo no aporto un valor a la persona que está viniendo a trabajar todos los días esa persona la voy a tener desenganchada ¿qué tipo de cosas hacemos en Cigna para aportar ese valor? pues nos basamos como Departamento de Recursos Humanos en cuatro pilares uno de ellos es gestionar una carrera otro de ellos es ayudar a nuestros empleados a gestionar su vida a flexibilizar a comprometerse con otras cosas externamente a comprometerse con su salud o a mejorar su salud hacemos cosas como pues les ponemos un reto un desafío les ofrecemos correr la maratón o la media maratón de Madrid que se celebra todos los años en abril poniéndoles obviamente la ayuda por parte de entrenadores personales pero desde el punto de vista de conseguir retos de conseguir ir más allá y mejoramos dos cosas mejoramos el reto mejoramos la positividad de esos empleados pero también mejoramos su salud con lo cual tocamos ese tercer pilar que os decía y por último creemos en una cultura sana en una cultura saludable donde pues bueno tenemos valores como os decía de poner esa centralidad del cliente o ese cliente en el medio de nosotros que aterrizamos en la cultura española pues cosas como innovación como proactividad como se me olvidan como pasión cosas que podemos sacar no solo desde el punto de vista empresarial sino también hacia nuestras propias vidas personales yo creo que la propuesta de valor como os decía al principio que una compañía os tiene que hacer tiene que ir de acuerdo o de acuerdo a vuestras creencias o a lo que vosotros busquéis si las dos cosas no machean normalmente bueno pues la duración o el tiempo que estaréis en esa compañía pues quizá no será mucho os tiene que aportar y vosotros tenéis que saber aportar con actitud con ganas con esfuerzo esto no es un que me da la compañía a ver que trabajo me da es yo te doy tú me das tiene que ser una bidireccionalidad si no yo creo que las relaciones laborales ahora o quizá un poco más adelante no funcionen fenomenal muchísimas gracias Ana claramente el comprometerse con el proyecto es algo fundamental hemos hablado de bueno pues de comprometerse o sea de la pasión que tienen que tener estos jóvenes ya desde aquí tenéis que tener desde la universidad en identificar en qué queréis desarrollaros porque forma parte de vuestro proyecto vital lo decía Rafa ya la esfera de lo privado lo profesional confluye totalmente los espacios flexibles el entorno digital la globalidad todo hace que tengamos que ser mucho más conscientes de lo que queremos en la vida identificar en ello nuestro proyecto profesional y sobre todo ser muy comprometidos y corresponsables la empresa te da pero tú también tienes que dar a la empresa a continuación Nuria de Orange perdonad que con esto que íbamos con un poco de retraso no he hablado para nada del perfil de los bueno ya sabéis que son todos unos profesionales de primera pero cuando pedí a todos la breve reseña es gracioso que ha coincidido que todos están entre 18 y 20 años de experiencia en gestión de recursos humanos de distintas compañías en distintos sectores todos están certificados como coaches ejecutivos y tienen entre dos y seis hijos aquí Pedro es el que ha ganado pero bueno que sepáis que tienen una experiencia enorme en recursos humanos y que además casualmente todos están certificados como coaches ejecutivos con lo cual si alguno queréis tener su perfil ya podéis ir a Lidi que lo tenéis también aquí en la universidad a haceros coach bueno Nuria cuéntanos en Orange hola bueno yo tengo un tono de voz fuerte como sabéis que no necesito habitualmente micrófono o sea que si yo mucho decídmelo por favor porque soy muy pasional y me vengo arriba según voy hablando bueno gracias por invitarnos estuve reflexionando digo bueno que os cuento que os puede interesar a gente como vosotros intenté empatizar y ponerme pues ya unos cuantos años atrás cuando estaba en la universidad de que tiempos tan estupendos disfrutarlos a tope y lo que he hecho bueno pues en lugar de focalizarme solamente lo que hacemos desde recursos humanos he querido contaros y traeros que estamos haciendo en Orange a nivel de compañía que significa que no solamente es en recursos humanos sino en un montón de áreas dentro de la compañía entonces tenemos dos líneas de acción una que estamos trabajando externamente y otra internamente la externamente y tengo aquí mi chuleta porque no me quiero dejar nada bueno obviamente apoyamos la vocación emprendedora y el talento joven a través de la cátedra Orange tenemos una fundación la fundación Orange y la cátedra Orange la trabajamos con la Universidad Politécnica de Madrid y lo que hacemos bueno pues todos los proyectos de fin de carrera que tienen relación con con temas de telecomunicaciones bueno pues se presentan y al final la persona ganadora tiene seis meses de prácticas en la compañía y desarrolla un proyecto internamente dentro de la compañía dentro de la fundación tenemos también las Fab Labs sociales que no sé si lo conocéis son laboratorios de fabricación y aquí hay dos líneas muy interesantes de trabajo una sabéis que la fundación pues se dedica a colectivos con capacidades diferentes y una de ellas que es con personas con autismo y a través de estos laboratorios de fabricación fabrican con impresoras en 3D productos que puedan utilizar estas personas con discapacidad este proyecto es para gente joven entre 15 y 18 años y luego la otra línea de trabajo también es para gente joven entre 15 y 18 años y 25 años perdón pero que viene más de FP o de carreras técnicas y también utilizando pues impresoras en 3D o este tipo de tecnología hacen productos muy interesantes luego tenemos también Orange Fabs que es una iniciativa que se lanzó en el 2013 desde el grupo en Francia en Silicon Valley y es bueno pues un programa de Open Innovation donde tenemos bueno pues apoyamos a las start-up que desarrollan productos y servicios de interés estratégico y comercial para la compañía llevamos ya 140 proyectos y bueno os animo quien tenga la capacidad emprendedora y esa inquietud pues que presente proyectos en esta iniciativa en Orange luego también tenemos Imagine with Orange que es una plataforma de colaboración donde hacemos retos a los consumidores que por cierto el porcentaje de gente joven es elevada ahora estamos con el tema de Smart City temas de automoción etcétera y bueno pues son es un concurso donde se lanzan ideas y la idea seleccionada se va a trabajar a la persona que la ha generado se irá a trabajar a nivel internacional con todas las empresas de los diferentes países del grupo luego obviamente tenemos acuerdos de colaboración con instituciones pues obviamente como la Fundación Red Más Humana que estamos activamente siempre colaborando con ellos tenemos el sello de empresa adherida a la estrategia de emprendimiento y empleo joven con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social estamos trabajando en Enterprise 2020 de Foretica en el apartado de habilidades para el empleo hemos hecho un acuerdo con la EOI para impulsar la economía digital en España a través de dos programas de C Digital y LanzaT que busca formar a más de 7000 personas para hacer negocios digitales y luego ya internamente quería destacar nuestro programa de becas que tengo aquí a Aníbal que es la persona que gestiona que te conozcan que luego te van a ver arriba es la persona que gestiona todas las becas o sea es la persona importante de la sala hoy aquí y él nos puede dar más información pero bueno hemos hecho un esfuerzo teníamos 70 becas este año ya tenemos 104 y la verdad que están en todas las áreas de la organización pero obviamente al ser una empresa tecnológica donde más becas tenemos es en el área de DNF que es todas redes para los ingenieros de telecomunicaciones y las tres unidades de negocio que tenemos obviamente las áreas corporativas también tenemos pero nuestro core son ingenieros de telecomunicaciones y ADE también mucho luego tenemos Impulso Orange con la Cruz Roja que esta es una iniciativa muy interesante nosotros tenemos tiendas propias y lo que hemos hecho es para jóvenes con riesgo de exclusión social hemos hecho bueno pues captación de jóvenes entre 15 y 28 años donde les dimos tres meses de formación y luego fueron elegidas seis personas que han estado trabajando seis meses en las tiendas propias que tenemos en Gran Vía en Alcalá y en Juan Bravo ¿vale? luego tenemos lanzaderas de empleo dentro de nuestro programa solidario y de Leader Coach que es desarrollar las capacidades las competencias de liderazgo en desarrollo de personas a través del voluntariado social y estas lanzaderas de empleo pues estaban orientadas a parados de larga duración que sabéis que son de dos años y por desgracia la mayor parte bueno la mayoría de las personas que hicimos este proyecto eran menores de 30 años se hicieron dos lanzaderas con mucho éxito y os puedo asegurar que el 60% de los jóvenes que participaron en estas lanzaderas de empleo han encontrado trabajo a los tres meses de realizar el proyecto y luego pues obviamente tenemos Adowing Program que es un programa que pues como sabéis nuestro core es telecomunicaciones queremos mujeres que se dediquen a las carreras técnicas y es verdad que hay un porcentaje muy elevado de mujeres que por muchos motivos algunos de ellos personales por el tema de ser madres etcétera aunque estudien carreras técnicas luego dejan de trabajar y lo que vamos a escuelas de negocio a universidades y a colegios incluso para que animaran las mujeres a que bueno pues estudien carreras técnicas y vamos mujeres directivas de nuestra empresa que cuenten toda su trayectoria profesional y luego bueno pues tenemos compromiso de colaboración con el Observatorio de Generación y Talento proyectos internacionales muy interesantes para gente joven y por último lo último que vamos a lanzar es el mentoring no sé si habéis escuchado el mentoring inverso que es bueno pues buscar una persona joven de la empresa con una persona más mayor para que le transmita pues todas estas capacidades estas competencias digitales que estábamos hablando que obviamente vosotros ya las traéis de serie y hay otras personas que necesitan entonces sería muy bueno no sé si habéis visto el becario en la película que yo creo que describe muy bien cómo pueden convivir de forma exitosa y divertida las diferentes generaciones pues la idea es hacer un poco lo que se ha hecho en el becario pero a nivel de la empresa y no me quiero extender más es la verdad muchísimas gracias Núria bueno como podréis observar tenéis muchísimas oportunidades de que a través de empresas como las que están aquí podáis ver las iniciativas que hay desde becas programas de mentoring programas de lanzaderas de empleo entonces esto de verdad que está en vuestra mano ahora mismo cuando acabe la mesa arriba hay un espacio de networking donde además de estas empresas hay otras empresas que os van a dar información de los proyectos que tienen en marcha y de verdad no dudéis de que es el espacio donde tenéis que estar a la una y media buscando qué acción inmediatamente vais a poner en marcha entonces de verdad os animo y ahora vamos a ver qué acciones pusieron en marcha nuestra alumni y nuestro alumno entonces si te parece empieza Eva primero cuéntanos Eva a ver tú me dijiste bueno exactamente es el valor de la formación humanística como característica de esta universidad esto lo ha explicado Rafa Monjo pero de verdad aunque algunos y me consta que estáis en carreras más técnicas y os preguntáis por qué tenéis tanta formación humanística cuando la carrera a lo mejor no está contemplado en esa carrera es diferenciar hoy en día en esta era de conocimiento en el que se pierde mucho el contacto humano la parte de conocimientos de autoconocimiento personal es clave Eva cuéntanos sí buenas tardes a todos muchísimas gracias por invitarme lo primero aclarar estábamos Fernando y yo aquí diciendo bueno nosotros no tenemos tanta experiencia pero si es verdad que venimos a aportar pues nuestro punto de vista yo soy periodista me licencié bueno gradué en este caso hace un año y estoy trabajando cosa que es como algo muy satisfactorio voy a decirlo de esta manera si es verdad que en cuanto a la formación humanística que decía María para mí fue un valor fundamental porque más allá del conocimiento teórico está la práctica y sobre todo está también el pensar el pensar bien hacerlo coherentemente el desarrollarte también como persona y ese valor no se aprende de precisamente un libro teórico sino que tienes que aprender pues de otras por ejemplo asignaturas en este caso las humanísticas y como experiencia como alumna y como me has presentado María gracias porque siempre es un placer volver he de decirlo si es verdad que esta universidad me ayudó mucho en cuanto a la posibilidad de estudiar porque yo me beneficié de las becas de las ayudas y sobre todo del poder trabajar aquí que es compaginar un poco la parte teórica de los estudios que hayáis elegido con la parte práctica y que en un principio pues bueno no te das cuenta porque pues estás a otras cosas o quizás piensas que bueno pues es un tiempo que no estás invirtiendo como el resto de tus compañeros en cosas que igual te apetecerían más pero a la larga si es verdad que eso fundamenta en ti una serie de valores como es el del esfuerzo o el de la práctica en las tareas que realices aquí en colaboración con la universidad que son muy beneficiosas y que también pues te ayudan un poco cuando te ya entras de lleno en el mundo laboral a tenerlo más fácil que quizás otras personas para las cuales sea todo muy nuevo eso por un lado y luego por otra parte pues está la actitud que yo creo que ha sido como el pilar fundamental en la que todos hemos hecho hincapié si es verdad que por un lado está el conocimiento teórico importantísimo imprescindible ser una persona bien formada pero también depende mucho de nosotros mismos y la actitud que tengamos frente al trabajo y frente a las posibilidades o incluso frente a la ausencia de esas mismas posibilidades de seguir formándose de seguir intentándolo de perseverar pues el hecho de que al final puedas o no encontrar un trabajo que se adecue más o menos a tus capacidades fenomenal muchísimas gracias y ahora Fernando nuestro alumno todavía pero que bueno claramente ha aptado y ha tomado una serie de decisiones que le han hecho bueno pues ser es miembro de la escuela de liderazgo y además presidente del consejo de alumnos de la universidad y de la sociedad de debates entonces cuéntanos Fernando para ti por qué siendo un alumno de esta universidad has querido formarte bueno no por qué ser de esta universidad vamos por qué te has querido formar más allá de las aulas y realizar prácticas internacionales que esto creo que es importante que también lo contempléis bueno muchísimas gracias buenos días a todos la ventaja yo creo es que al seguir en la universidad en quinto curso puedo conectar mejor con vosotros porque si bien Eva ya está trabajando yo estoy en el paso previo por el que todos vais a tener que pasar que son procesos de selección y lo primero que quería aclarar es qué es el talento todas las empresas dicen yo quiero talento pero os habéis preguntado tengo talento decía Albert Einstein que el éxito se debe en un 1% al talento y en un 99% a la transpiración es decir al esfuerzo por lo tanto se da la paradoja de que el mayor talento es cuánto te esfuerces y esto es fundamental porque quiere decir a mi modo de ver que todos podéis llegar a tener talento ahora dicho lo cual ¿dónde hay que poner el talento? yo creo que se explica muy bien siguiendo un proceso de selección ¿cuál es la primera prueba de todo proceso de selección? los conocimientos técnicos si queréis ser un abogado si queréis ser empresario si queréis dedicados a la vanga al periodismo lo primero que tenéis que hacer es romperlo en el aula no es lo mismo sacar un 5 que sacar un 7 no es lo mismo sacar un 7 que sacar un 10 pero no por el hecho de sacar una nota sino por el hecho de que esa nota refleja lo que sabéis por supuesto conocimiento de idiomas vivimos en un mundo globalizado y yo personalmente he realizado prácticas internacionales solo y única y exclusivamente porque me puedo desenvolver en un mundo en el que se habla en otro idioma si no tenéis esa capacidad trabajadla no se nace sabiendo inglés o no se nace sabiendo francés se aprende dicho lo cual una vez que ya el primer consejo es estudiar y estudiar porque es el primer corte en todo proceso de selección tienes más pruebas como señalaban dinámicas de grupo resolver problemas lo que quiere decir que normalmente el 60% de los motivos por los que os contratan no es el conocimiento técnico sino vuestras capacidades y habilidades yo por mi experiencia o por mi formación en la universidad quiero resaltar cuatro formaciones primero hemos dicho tener el conocimiento segundo comunicarlo si no sabemos comunicar es igual que no tener el conocimiento y para esto en la universidad tenéis distintas sociedades de alumnos yo en mi caso sociedad de debates pero si no os gusta sociedad de debates tenéis generación empresarial tenéis teatro tenéis inventarte tenéis distintas sociedades de alumnos en las que os enseñan cómo poner en práctica vuestros conocimientos técnicos tercero capacidad de trabajar en el equipo en un mundo cada vez más internacional con gente que forma los equipos de distintos países no solo es importante saber comunicar sino saber ponerlo en relación con personas de otras culturas de otras religiones de otras maneras de ver el mundo para obtener un producto o un servicio que va a ser prestado para un mundo que es globalizado y por último si hemos dicho comunicación trabajo en equipo sería además de todo eso enfocarlo al mundo internacional hay gente que dice bueno yo es que quiero quedarme en España fantástico pero igualmente tus competidores ya no van a ser españoles el puesto de trabajo al que tú quieres acceder o el producto que tú estás prestando lo está también ofreciendo una empresa de China o un trabajador de Alemania por lo tanto es importantísimo que busquéis tener un perfil internacional y en relación con la universidad por también compartirlo con vosotros yo ahora hice prácticas internacionales en Estados Unidos y en Croacia en los dos veranos en los dos últimos veranos todo gracias a la universidad y de eso va yo creo el éxito es decir Eva bien lo sabe al final hay muchos buenos estudiantes pero hay pocos que están buscándose la vida continuamente buscando oportunidades las oportunidades no os van a llegar sois vosotros las que las encontráis tenéis el departamento de prácticas tenéis programas todos estos que os están contando entonces ese sería el último de los consejos salid de vuestra zona de confort y buscad no una sociedad de debates o algo que os hayamos dicho nosotros sino algo que se adecue a lo que vosotros queréis al final lo que os tenéis que preguntar es qué tenéis que hacer para llegar a ser lo que queréis ser muchas gracias muchísimas gracias Fernando realmente se tienen que poner cuando haya ellos ya como decía Rafa ellos ya han comprado la universidad pero claramente eres la pieza clave cuando haya aquí un open day para abrir los ojos a las oportunidades que efectivamente da esta universidad bueno yo creo que como hemos ido un poco justos de tiempo pero si me gustaría que nos quedan diez minutos porque si me gustaría o cinco me gustaría que nos hayamos comprometido hasta la una y media y deberíamos ser puntuales hacer una pregunta muy rápida para que cada uno vayáis diciendo que sería un poco en función o sea como lo ha dicho Fernando y como lo habéis dicho todos pero resumiendo si ahora tuvierais que buscar trabajo cuál sería el mejor consejo que daríais a los jóvenes que es lo primero o la hoja de ruta que seguiríais que llevaríais a cabo no sé si empezar por Nuria como ha sido antes si tuvieras que buscar tu trabajo ahora a ver que como lo tendría muy difícil pues si tuvieras que buscar trabajo yo ahora obviamente no es lo mismo no es lo mismo que vosotros lo primero es el networking creo que no es lo mismo porque claro nosotros tenemos un bagaje profesional hemos conocido ya toda nuestra trayectoria un montón de gente pero vosotros también tenéis networking familiares amigos todos los amigos y familiares y gente que conocéis están trabajando en empresas y yo creo que es fundamental porque yo este mensaje lo doy incluso internamente que el otro día estábamos en un grupo de trabajo interno y me acuerdo que me acerqué con el iPad como si fuese una bandeja y dije ¿qué os creéis? que somos las business partners las camareras que os vamos a traer el puesto que queréis a la mesa cuando se quiere movilidad interna o sea siempre el networking tienes que trabajarlo tienes que primero tener muy clara la estrategia que es lo que quieres hacer entiendo que en vuestra situación es un poco más complicada pero yo ahora mismo con todo lo que sé el último trabajo que tengo que es este de Orange me he cambiado seis veces de puesto de trabajo no soy la típica que lleva 14 años en un puesto llevo seis y es la empresa en la que más tiempo he estado trabajando y espero que por mucho tiempo más pero es súper importante para mí mi estilo de vida mis valores lo que yo quiero en una empresa o sea yo siempre asemejo hay decisiones muy importantes en la vida pero una de ellas es por ejemplo formar una familia o yo la asemejo a casarte con una empresa entonces al final pasamos tanto tiempo en una empresa que para mí es súper importante que la empresa en la que trabajes se adecue y esté muy alineada a tus valores y a lo que tú quieres que te diviertas trabajando por ejemplo para mí es muy importante divertirme trabajando como en línea directa que te apasione lo que hagas o sea que el consejo es mover vuestro networking y pensad muy bien conoceros que esto se ha comentado en la sesión antes que os conozcáis bien que pongáis en valor cuáles son vuestras fortalezas y que trabajéis en las fortalezas porque solamente trabajando en lo que os apasiona y lo que hacéis bien podréis llegar a tener éxito y a ser profesionales estupendos y que os divirtáis trabajando en ello fenomenal gracias Nuria no sé si seguimos con las empresas es muy importante también lo que ha dicho Nuria la parte de autoconocimiento que me consta que aquí en la universidad tenéis mentorías no sé si son voluntarias o son obligatorias bueno pues que las aprovechéis no lo veáis como a ver esta que me viene aquí a enseñar de mí mismo sino que de verdad que es muy importante porque es la forma de autoconoceros saber lo que de verdad os apasiona para luego buscar ese proyecto que responde a esa pasión Pedro cuéntanos cuéntales pues brevemente efectivamente las mentorías las tenemos nuestra directora de mentorías antigua alumna de la universidad y es uno de los pilares de la universidad os van a decir muchas cosas unido a lo que acabas de terminar de conoceros pues creer en vosotros mismos el primer paso que tenéis que hacer es creer de verdad que lo que podéis aportar es muy valioso y que es en sí sois originales e irrepetibles y como no creáis vosotros mismos es muy difícil que la persona que os va a entrevistar crea en vosotros lo primero que tenéis que es conoceros y creer en vosotros y después poner en juego ese valor decía un antiguo CEO de HP habréis oído muchas definiciones de que es cultura de empresa pues cultura de empresa él lo venía de definir como aquello en lo que un profesional hace cuando nadie le está mirando eso es lo que buscan las empresas personas de verdad profesionales con confianza con responsabilidad y que lo hacen como si dependiera todo de ellos sabiendo que no depende nada gracias Pedro Juan Antonio yo voy a imaginar que tengo 22 años eso ahí yo si tuviese esos 22 23 añitos y saliese al mercado laboral yo creo que hay 4 o 5 temas clave el primero la identidad digital que ha salido que ha salido por aquí cuando nosotros buscamos candidatos sean jóvenes titulados o no jóvenes titulados gente con experiencia buscamos a través de las redes sociales tenemos un app que podéis descargar donde veis los puestos de trabajo que tiene Acciona estamos en Facebook estamos en LinkedIn hoy las empresas están buscando el talento en las redes sociales porque nos permite llegar no solamente al talento activo sino también al talento pasivo con lo cual tenéis que tener vuestra identidad digital bien construida vuestra identidad digital debe reflejar lo que sois y esos puntos fuertes que tenéis tienen que ser visibles a través de esas redes sociales con lo cual mimar vuestra identidad digital porque eso va a ser un elemento que os dé paso o no a ese proceso de selección que llegará después pero la primera parte es que salgáis bien en la foto segundo elemento perfil internacional y ahí mezclo tanto el tener idiomas como antes os comentaba vuestro compañero el ser ciudadano del mundo no basta con con mirar vivo en Madrid estoy en España hoy buscamos talento global talento internacional con lo cual tenéis que trabajar ese ser un perfil internacional si es lo que queréis ser por supuesto pero ahí hay un gran potencial porque lo que buscamos las empresas son personas que hoy pueden estar trabajando aquí mañana en Australia pasado mañana en Canadá tenéis que ser capaces de entender otras culturas de comunicaros con otras culturas de negociar con otras culturas y eso es algo que se puede trabajar en el día a día un tercer elemento para mí lo dejo en tres lo voy a asumir en tres porque si no no voy a dejar de hablar el tercer elemento para mí lo comentabas tú sería la ilusión si tienes esencia digital si tienes los conocimientos que eso ya lo supongo tienes que ser capaz de hacer las cosas y eso lo vas a conseguir a través de la ilusión lo podéis llamar ilusión lo podéis llamar pasión pero eso marca la diferencia primero en un proceso de selección y posteriormente en vuestro día a día cuando seáis estéis integrados en una compañía con lo cual os invito a no solamente a tener sino a manifestar esa ilusión por una empresa por un proyecto porque de verdad que cuando estás sentado en una sala haciendo una entrevista a alguien eso marca la diferencia gracias José gracias vamos a ver para ir directamente al grano dos consejos que os daría a la hora de encontrar trabajo y yo no hace 22 años yo hace 16 uno primero sois unos privilegiados y yo estoy muy celoso de todo lo que estoy escuchando y todo lo que esta universidad te ofrece yo cuando estaba antes en la charla de Rafa por un momento me he evocado mi época universitaria y yo tenía tal grado de empane que yo me pasé de mis 5 años de licenciatura en aquella época de primera a cuarto mi única duda era si íbamos a ir a la discoteca A o B si en el bar tal daban copas gratis o conocíamos a alguien esos fueron mis primeros años de carrera con lo cual me arrepiento profundamente y ese grado de frustración y enojo que tengo no sé cómo transmitiroslo de alguna forma para que y ahí va el primer consejo aprovechéis al máximo el tiempo no solamente porque el tiempo pasa súper súper rápido sino porque esta universidad os pone a disposición una serie de herramientas de servicios de propuesta de valor que ya me gustaría a mí poder volver a empezar y con la experiencia y la perspectiva que te da haber hecho un poquito el mendrugo algunos años de mi vida universitaria poder empezar desde el día uno aprovechando desarrollando la parte de conocimiento técnico la parte de habilidades la parte social que seáis unas personas íntegras con un perfil humanista claro porque luego las empresas lo que buscamos sobre todo de perfiles jóvenes lógicamente no podéis aportar una experiencia y una trayectoria profesional sino tenéis que venderos vosotros por vuestro paquete que habéis hecho en estos cuatro o cinco años segundo consejo a la hora de buscar trabajo trabajo de por vida ya no existe y la fidelidad con la empresa cada vez menos no os dejéis llevar solamente en un primer trabajo o en una primera entrevista por me ofrecen mil euros más o mil euros menos o la empresa es más conocida o menos conocida para mí intentar aunar dos cosas uno buscar algo que rematadamente se os dé fenomenal con dos algo que os apasione algo que tenga propósito y sentido para vosotros si sois capaces de poner algo que se os da muy bien y algo que os gusta que vais a dar el 100% algo bueno tiene que salir y ya el tiempo la experiencia las canas o el poco pelo pues ya os irá dando más oportunidades en la vida muchas gracias gracias Mar bueno a mí si me permites os voy a dar un consejo no para encontrar ese trabajo sino para cuando ya lo tengáis estáis todos muy bien preparados vais a salir al mercado vais a encontrar trabajo no tengo ninguna duda tardaréis más o menos pero vais a encontrar buenos puestos y mi consejo hay y os digo esto porque yo veo a todas las personas que se incorporan a línea directa que este año han sido más de 400 veo a todas las personas que se van y veo a todas las personas que cambian de puesto o sea hablo con muchos jóvenes como vosotros que acaban de terminar o llevan un par de años en la compañía y mi consejo es que tengáis paciencia para construiros una carrera profesional sólida y eso significa sobre todo que esa carrera necesita dos cosas la primera es tiempo no querráis correr demasiado quemar etapas las cosas requieren en su tiempo porque como estamos viendo a medida que vas creciendo profesionalmente ya no se trata solo de tener muchos conocimientos que lo mismo puedes esforzarte mucho y adquirirlos más rápidamente se trata de desarrollar otra serie de capacidades y habilidades muchas habilidades de relaciones con las personas habilidades de liderazgo cosas que tienes que ir cogiendo poco a poco y construyéndolas bien porque si no todo eso se rompe y la segunda muy importante en vuestra carrera profesional que respetéis las reglas del juego no vale todo es muy importante en todo ese crecimiento de verdad el respeto a las personas el trabajo en equipo el compartir no pretender medallas que no corresponden de verdad que todo eso al final tiene una vida muy corta y he visto personas jóvenes muy ambiciosos la ambición es sanísima es lo mejor pero todo a su debido momento en su debido tiempo he visto personas que han crecido muy rápidamente que no han encajado bien estas dos cosas que os digo el tiempo y las reglas del juego igual que les he visto crecer muy rápido les he visto caer muy rápido también entonces no caigáis en eso vale que sea sólida que sea fuerte que tenga unos buenos mimbres y unas buenas bases vale gracias gracias Mar Ana gracias he ido tachando he ido haciendo una lista he ido tachando según me lo iban copiando ya los compañeros pero me quedan dos actitud positiva ser positivos pero ya no solo en el mundo laboral en vuestra vida creo que la actitud positiva frente a un problema la actitud positiva frente a un marrón que me pasa a mi jefe creo que es algo también diferenciador ahora y dentro de 20 años estés en un entorno digital o estés en un entorno papel y el segundo sería no perdáis nunca la capacidad de aprender yo aprendo poco pero voy aprendiendo siempre que puedo y no me refiero a ir a un curso me refiero a estar en una charla y cogerme un concepto que ha dicho un compañero estoy en una reunión y aprender de mi compañero de cómo se relaciona con un manager con un colaborador etcétera aprender de todo hay que estar aprendiendo como esponjas ahora y lo mismo dentro de 10 o 20 años incluso cuando tengamos 60 años muchísimas gracias Ana bueno Fernando bueno yo os diría que para mí es imprescindible el diferenciarse el permitirse ser uno mismo siempre desde la humildad y desde pues eso esa capacidad y esa apertura abrirse a sobre todo aprender como muy bien decía es verdad que es difícil que bueno sobre todo cuando terminas la universidad se te plantea una situación que no has vivido hasta ese momento porque has estado como involucrado en un bucle de estudios que no han terminado hasta ese punto y es una situación distinta es de cambio que hay que afrontar como muy bien han dicho con positividad sobre todo con mucha con una ambición sana también es importante y sobre todo eso ¿no? esa inquietud por aprender y esa manera de diferenciarse y de permitirse a uno mismo pues ser quien es elegir y por supuesto estar ahí para todo lo que pues la empresa pueda necesitar bueno y el más pequeño para el final yo dos consejos uno de mínimos y otro de máximos el de mínimos devorad la carrera sed los mejores y diréis bueno eso suena como de máximos ¿no? el 90% de los jóvenes vamos a la universidad en España por lo tanto ya no es un punto diferencial cursar una carrera entonces eso es el primer mínimo para ir diferenciándonos y el segundo consejo de máximos es que os forméis fuera del aula sociedades de alumnos deportes actividades extraescolares idiomas en las entrevistas yo os lo prometo me preguntan por sociedad de debates por las prácticas por los idiomas por la capacidad de trabajar en equipo el conocimiento técnico se presupone ya no se pregunta sobre el mismo así que esos dos consejos y una frase para terminar sed lo que soñéis el día de mañana en serlo hoy eso sería el último consejo gracias muchísimas gracias Fernando vamos a cerrar esto porque si no hace mucha interferencia bueno vamos a terminar la mesa a mi me ha encantado el punto de realismo al que nos ha llevado José de esa situación de empane que si alguno estáis en este momento no os preocupéis todos aquí estábamos empanados en la universidad porque el dilema que era discoteca A o B copas gratis o chicos estupendos pues te lo teníamos pero todo tiene solución o sea estáis en el sitio adecuado y todo está en vuestra mano entonces sí que para cerrar me parece que lo que os he dicho es importantísimo de verdad tenerlo como algo transversal en el tiempo que vais a estar en esta universidad aprovechar el tiempo aprovechar no solamente las actividades propias que os ofrecen ir a conferencias ir a debates es totalmente diferenciar esa pasión por lo que queréis llegar a ser unida al esfuerzo y con valores diferenciales es lo que os va a proyectar como líderes como líderes que de verdad se necesitan en la sociedad y en nuestras empresas para transformarla en un entorno más humano tener el conocimiento me ha gustado muchísimo Fernando lo que decías tener el conocimiento pero aprender a comunicarlo de verdad que se demandan muchísimo las competencias lingüísticas porque el tema de la sociedad digital nos ha llevado a que no sabemos comunicar bien debatir hacer propuestas y esto al final marca la diferencia entre que te compren un proyecto o no la capacidad de trabajar en equipo y la internacionalización el ser ciudadanos del mundo y tener claro que tenemos que trabajar en equipos multiculturales proponerlo aquí en la universidad hacer equipos de trabajo con distintas culturas y sobre todo y para cerrar es un camino en el que vosotros tenéis que ir dando vuestros pasos ahora el siguiente es hacia el espacio en el networking para coger toda la información de estas empresas muchísimas gracias y como empresas de la red más humano estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis gracias gracias aplausos 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 Gracias.